A las 12 y 4 del mediodía, un prolongado temblor sacudió el país. El reporte del Servicio Geológico Colombiano señaló el suroriente de Cundinamarca como epicentro del movimiento con una magnitud de 6,1. Las alarmas, la angustia de las personas todavía estaban intactas cuando una réplica menos larga pero de intensidad similar 5,9 volvió. Mucha atención, a esta hora tiembla en Colombia. Así lo vivieron los presentadores y camarógrafos de estudio de RTVC Noticias. Atención, mucha atención que se vuelve a sentir una réplica en este momento. En las calles, en pleno directo, Edwin Suá vivió el segundo movimiento. En directo se volvió a sentir fuertemente pero muchísimo más corto que el primer temblor. En los siguientes minutos ha habido otras réplicas. A pesar de eso, los organismos de socorro no han reportado daños. Este fue más duro, Giovanni. Nosotros aquí en Cali también sentimos ese temblor del cual ustedes estaban hablando. Hace algunos momentos nos estábamos preparando para hablar de nuestro tema central de esta emisión. Cuando sentimos el temblor ya aquí en la capital, pues se presentan varios reportes también en los edificios altos. En la gobernación del Valle del Cauca, pues también se sintió fuerte este temblor. Nosotros a esta hora nos encontramos en el Coliseo del Pueblo, aquí donde se está realizando el Petroneo Álvarez. Las personas pues lo sintieron pero estuvieron bajo tranquilidad y bajo calma. También se encendieron las sirenas de la ambulancia que están atentos en este momento a cualquier novedad que se haya sentido aquí en la capital del Valle del Cauca. Así como usted lo dice, estamos atentos al reporte del servicio geológico para ver cuál sería la magnitud, no solamente aquí en Cali, sino en el resto del país. Por eso el llamado es, como usted lo dice, a controlarse y a tener una calma permanente ante estas situaciones. Por fortuna, nosotros nos encontramos, así como ustedes logran apreciar, en un lugar abierto. Pues por lo que teníamos, estábamos un poco en calma, pero aún así pues pudimos presenciar momentos de pánico. Las personas, como les digo, pues transitan en este momento pues con total autoridad y también con total calma ante este hecho. Solo acabo de decir, en Santander estamos acostumbrados a que diariamente se presenten estos movimientos telúricos. De repente no los podemos sentir, pero nuestros equipos sí. Nuestros celulares se quedaron sin señal, nuestro Live View bajó la señal. Tuvimos que comenzar nuevamente para poder tener una vez más señal. En este momento, por ejemplo, el solar de mi camarógrafo está sin señal, pero no se ha presentado ningún reporte de que en algún municipio del departamento de Santander haya habido alguna afectación por este sismo que se registró hace pocos minutos. Pues se reportó a las 12 y 04 minutos a 10 kilómetros del municipio del Calvario, con una magnitud de 6.1 y una profundidad superficial de 30 kilómetros. Que luego tuviera réplicas en los municipios de San Juanito, Villavicencio y Acacías en el Meta. Las autoridades del territorio nos reportan sin novedades, sin afectación a vidas humanas. En el municipio del Calvario, la administración municipal, el señor alcalde, nos reporta una evacuación preventiva y reporta afectaciones en ventanas, viviendas y algunos locales comerciales. Mientras que en Villavicencio se reporta el deslizamiento en la vereda argentina sin pérdidas humanas. La ANI, estamos monitoreando la vía Villavicencio-Bogotá con un cierre preventivo a la altura del peaje Naranjal, sin afectaciones en la vía hasta ahora. Las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres están activas, monitoreando y se ha dado instrucciones a los equipos en tierra para que de los municipios de Quetame, Cundinamarca, Posca, Guayabetal y Gutiérrez. Igualmente, el desplazamiento de unidades al municipio del Calvario, para que de manera preventiva verifiquemos y monitoreemos la cordillera donde el movimiento en masa se presentara en la noche del 17 de julio. Esto para avanzar en la construcción y la preservación de vidas en el territorio. Todo el personal de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está activo. Hemos terminado el primer PMU nacional y queremos informarle a todo el país que de los departamentos, 15 departamentos del país, no reportan novedades en afectaciones. En Cundinamarca y Meta, la Agencia Nacional de Infraestructura sigue avanzando en el monitoreo de la cordillera y hemos dado instrucciones al Ejército Nacional y especialmente a la Fuerza Aérea para que avance en un monitoreo desde el aire y empiece a verificar el estado de la cordillera oriental del departamento de Cundinamarca. Con precaución hemos dado instrucciones a todos los equipos para que cuidando su vida, ayudemos a conservar la vida de las comunidades en el territorio y monitoreemos de manera significativa pero también de manera preventiva toda la cordillera oriental del departamento de Cundinamarca.